Y pues como pueden ver ya vengo más relajada, ya casi para irnos a dormir porque nos vamos a quitar el maquillaje Y pues desde cuando estoy que les quiero mostrar lo que este desmaquillante puede hacer en nuestra carita Y bueno, esta es la presentación, ustedes saben que lo adquirí con los chicos de Bambú Cosméticos En 150 pesos, la tienda de los chinos y lo estuve buscando, no lo tenían Lo cual quiere decir que no lo van a encontrar en este momento allá Entonces por si lo quieren adquirir, pues hasta ahorita donde yo sé que lo venden es ahí con ellos De hecho en el centro si lo vi en una tienda, fíjense que mentirosa soy Si lo vi en una tienda nueva, que ya les voy a estar hablando más a detalle en otro videíto de compras Pero yo creo que se equivocaron porque el precio que me dio la chica fue de 400 pesos Y yo me quedé así de, o sea, yo creo que no sabía bien el precio Porque le pregunté que si era una tienda nueva y me dijo que tenía un día de haber abierto la tienda Ahí sobre la calle del Carmen Y no pude ver que todos los precios se los preguntaban a las dueñas que eran unas chinitas Porque no las sabían bien Quiero creer que se equivocó porque la diferencia entre 150 y 400 pesos es bastante Pero bueno, este se llama Clean It Zero Vanilla Coat Así es la marca, Vanilla Coat La tienda está muy mona, miren con su tapita metálica, rosa metálico Y trae su espátula, miren, así chiquita su cucharita Y lo vamos a estar aplicando Ay, huele rico Y es como una cerita Miren, ya lo llevo utilizando y vean lo que se ha gastado O sea que sí es bastante rendidor Y pues manos a la obra Vamos a empezar a desmaquillarnos Déjenme, me quito primero las pestañas Así son mis ojos ya sin pestañas Vamos a aplicar el desmaquillante Esto se toma con la espatulita o la cucharita Yo lo tomo así, miren Es realmente muy poquito Y se unta en las manos limpiecitas Yo siempre me las lavo antes de hacer esto Y como que con el calor lo fundimos de nuestras manos Y lo empezamos a untar En toda nuestra carita Hasta que veamos que se empieza a quitar Yo no uso mucho maquillaje, chicas Que me llene la cara de maquillaje Entonces quizá por eso no necesito mucho producto Si queramos como payasitos Entonces sí, pasamos a lo siguiente Que es agarrar una toallita Que a mí me gusta agarrar toallitas desmaquillantes O para bebé Y entonces hasta este momento Si se siente como que si trajéramos Pues sí, una cerita algo grasosito en la cara Y entonces vamos a limpiar Miren Vamos Vean como va agarrando todo Aquí está El labial rápido lo quito Ahora después de esto El producto dice que Miren, sigue sacando Que nos tenemos que lavar nuestra cara Lo cual ahorita voy a hacer Y regreso con ustedes Para darles bien ya Mi opinión acerca de este producto Pero miren Sigue saliendo Usé dos toallitas Son las que llevo ahorita Y les repito Yo no soy de De poner mucho maquillaje Una capa muy grande de maquillaje Y pues miren Utilicé Dos Y vamos a enjuagarnos la cara Y enseguida regreso Bueno pues ya estoy aquí de regreso Cara fresquecita Y limpiecita Y pues ahora sí Les voy a dar Mi opinión Acerca de este producto Que es este desmaquillante En el momento en que uno lo aplica Yo tenía miedo Sentir esa sensación grasosa Que sientes con los demás desmaquillantes Y pues no chicas En el momento en que ustedes Hacen todo eso Con las manos Y se ve ahí uno como payasito Y quitan con las toallitas Deja una sensación Fresca Que la verdad Si no diría la caja Que me tengo que enjuagar Yo así me lo dejaría No No deje esa sensación Como el agua micelar Que hay un video Ya que les voy a estar dejando Por aquí de sugerencia Para que lo vayan a ver Donde les cuento Que el agua micelar Me deja mi piel reseca Este desmaquillante no Me deja la piel Fresca Se siente limpia Y la verdad Que se siente hidratada Eso me encanta Quita completamente Todo lo que es la base El rubor Las sombras El labial Todo 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 Lo único que no quita Es la máscara de pestañas Y algunos delineadores Este lo probé Con máscara de pestañas A prueba de agua Y con un máscara de pestañas normal Y la verdad No me lo quitó Es muy poco Si ustedes pueden ver De hecho Estos manchones negros Son el delineador Quita Te limpia tu cara Te la hidrata No te deja sensación grasosa Pero para la máscara de pestañas Esto no te sirve Y bueno Pues la verdad Es un producto Que me gusta mucho Porque les repito Tengo el agua micelar Que me reseca la piel Tengo aceites Este Bifásicos Que no me gusta Y no es que no funcionen Sino que No soporto yo Esa sensación grasosa En mi piel Que aunque me enjuague Sigo sintiendo Ahí que me queda grasa Y esta no En el momento en que yo termino De limpiar con las toallitas Mi cara se siente limpia Se siente fresca Se siente humectada Pero les repito Como aquí dice Que se tiene que enjuagar Pues entonces yo me enjuago Mi cara Ya hidrato Y hago todo lo que tenga que hacer Así que chicas Si ustedes se animan a probarlo Cuéntenme En los comentarios Cómo les ha ido O si ya lo probaron Cómo les fue Si les gusta Si no les gusta A mí la verdad Sí me gustó Si se termina Lo volvería a comprar No No lo volvería a comprar Pero no porque no me haya gustado Sino porque pues Quiero probar De varias marcas Que hay en el mercado ¿Verdad? Pero por ese motivo Por probar De otra marca Que me convenza Entonces iría por este Porque hasta ahorita De los desmaquillantes Que he probado Incluso el de Mary Kay Que también Se me hace muy grasoso Es el que más Me ha gustado Les repito Yo no lo he visto En el centro En la única tienda Que lo vi Las chicas Me dijeron Que costaba 400 pesos No creo que costara eso Ahora que estoy yendo Les voy a traer la información Pero por el momento Yo lo he visto Solamente con los chicos De Bambú Cosméticos Por si alguna Está interesada 150 pesos Lo cual se me hace Pues sí Económico Porque es muy rendidor Vean Yo lo llevo Utilizando ¿Qué será? Tres semanas Que les dije Que lo compré ahí Y vean lo que Lo que le he quitado Muy poquito Porque yo Con una cucharita Una cucharita Y media de esta Me quito todo Mi maquillaje Entonces es muy rendidor Y pues si gustan Ya saben Donde encontrarlo Por el momento Chicas Y si alguna Sabe de algún otro lugar Pues déjenlo En los comentarios Para que las chicas Que quieran adquirirlo Pues están ahí No sé Eso ya depende De ustedes ¿Verdad? Les agradezco Que hayan estado Aquí conmigo Que me vean así Miren Al aire libre Así me siento Así como que Ah Desnuda Ante ustedes Sin maquillaje Pero bueno pues Esos son gajes Del oficio Para que ustedes vean Si el producto Funciona o no Entonces Pues ahora sí Me despido Las invito como siempre A seguirme por mis redes sociales Que les estaré dejando En la cajita de descripción No olviden Regalarme un like Si el videito Les gustó Suscribirte Si eres nueva Y presionar esa campanita Para que no te pierdas Ninguna de las citas Que tengo aquí Entonces Ahora sí me despido Cuídenseme mucho Nos vemos A la próxima Gracias